Yo soy TV, yo soy TV, yo soy TV, yo soy TV. ¡Roma, YouTube! Estoy lista para hacerme viral. No, 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 no. ¿Otra vez? No, pues es que solo cuando me caí, luego Jamie ya me robó la tecla. ¿Se acuerdan cuando me caí con Wendy? Ay, no. ¿Se acuerdan? Eso fue épica. Eso fue buenísima. Buenísima porque no estabas en el suelo. Ayer, ayer estuvo a punto de caerse. Ah, no, pero es que ayer como que se intercambiaron los espíritus malos. ¿Adivina qué le pasó? A mí se me cayó el café. Ayer siempre se le cae. ¿Les ha pasado algo cuando están conduciendo en algún evento? Sí. ¿Algún tipo de accidente? Vean, aquí le sucedió a alguien. Vamos a ver. A ver. Vean este alpacho. ¡Ay, no! Pancho, mira ese video, de verdad, eso sí puede pasar. Tenemos que tener cuidado. Ay, no. ¿Era eso una alfombra o algo o no? ¿Se deslistó? Mira, ahí. Se le corrió el piso. Estaba como un vaso, pero yo creo que estaba sobre la barra de un barra, ¿no? Ah, es un vaso. Ajá. Es un vaso, sí. Es un vaso. ¿Qué es lo que pasó? Eso le pasa por estar levantando la bebida al señor que estaba a la parra. Ajá. A mí lo que me ha pasado es que se me mete el vestido dentro del tacón. A mí lo que me ha pasado es que confundo nombres. Ajá. 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 Y la gorra le hizo ayuda ahí. Y sartó la gorra para que la cariño no. La travesura de querer tocar el agua. O sea, mira, eso es todo. Claro, imagínate. Así fuera yo de madre primeriza. Pobrecita. Baja el agua, hija. Se hizo viral. Por Dios. Esa cosita buena. Pero también las que siempre se hacen virales son las caídas, señores. Y esa es una caída épica de gradas. O sea, caerse en el piso, en la playa, donde sea. Pero las gradas... ¿Cuál ha sido la épica tuya? Ay, Dios. No sé. Yo creo que la de aquí en medio. Sí. Que cae el puerto. Ah, sí, la de... La de vuelo a tanto. Es que tenía faldita. Entonces yo pensé, ups, se caí. Prevenida. Y no sabía que tenía la falda en el pecho. Ay, Juan. Ya lo habíamos visto todo. Literal. Bueno, entonces, ¿la caída de quién es ahora? Es la caída de... Mírenme ustedes. No es la mía. Ay, Dios. El niño. Pero se ve como que lo ha hecho a propósito él. No, se resbaló. Ah, sí, se resbaló. Creo que está listo por lluvia o algo así. Fue derretida. Patea al niño, ¿eh? Se lo lleva, se lo lleva. Ay, ay, ay. Y el niño pega en el barandal. Y termina rebotando. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ay, sí. El niño pega en el barandal y de regreso. ¿Qué es lo que dejan ahí? Las rabadillas. Como diría mi abuelita, el cocci. Ahí lo dejó. Te amo, te amo. Ahí se quedó. La cañía en la rabadilla. Es la rabadilla. Quedó desculificado. Después él entrando a su casa y yendo a buscar las cámaras para irse. Este ya estaba desculificado. Yo estoy pensando seriamente poner cámaras, pero gracias a Dios, es seguro. Pues si no por todas las cantidades de cosas que me pasan. Ayer me escribía alguien en redes sociales, me decía, Pabla, es que de verdad que te pasa de todo. Es cierto, Pabla, pasa cada cosa. Cada cosa. Es mi buena suerte. Es mi buena suerte. Ajá, es de disfrutarlo. ¿A ustedes les ha pasado algo, pero cuando se están tomando fotos? También. A mí, yo casi me quiebro mi nariz, mi nariz a veces, porque me trae el teléfono siempre en la cara y pasan miles de cosas. Pero vamos a ver qué le pasó a esta persona cuando se estaba tomando una fotografía. ¿Qué pasó ahí? A ver. La gorra. El celular. No, el teléfono fue... Sí, salió volando. ¡Hala! Ay, no, el zapato. No, el zapato. El zapato. Pero son chanclas, ¿no? Sí, claro. Pero ni a Kimberly se le cayó el zapato cuando estábamos en el canopy. La Kimmy tenía una chancla en canopy y no se le zafaron. A estas chicas... No me imagino los dedos de la Kimma así. El Juanete ayudó. Las pezuñas le ayudaron. Es por el Juanete y no se le sale. No sé que gustan las pezuñas, conocí un lugar que se llamara Pezuñería, señores. Ay, no es cierto. La Pezuñería. Así se llama. Me encanta esa creatividad así como el pupusódromo. Ay, qué rico. Delicioso. ¿De qué nombre es más curioso? Me encantó. Bueno, de ahí, qué mala suerte. Eso fueron los virales de hoy. Sí, muy mala suerte. Bala suerte, buena suerte. Pues sí, ¿quién? Esa tu buena suerte, mejor deberías comprar números de la lotería. Yo es que yo me muero de la risa. De las cosas que me pasan son de morirse la risa. Gracias a Dios. Yo siempre quería que pongan una cámara en la puerta de los cables. Sí. Siempre se equivocan por ahí. Y tiene 40. Y tiene 40 años de estar en este canal de televisión, no puede ser. No, no, yo no, la gente cuando sale. No tiene 40, tiene 20, Mario. Sí, 20. Qué bueno que estén con nosotros. Muchas gracias. Estos han sido los virales. ¿Vamos con más? Vamos.